Salmos, capítulo 145. El Señor merece alabanza. Te alabaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es el Señor y mereces ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Tus obras serán festejadas de generación en generación. Siempre se hablará de tus poderosos hechos. Se hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Yo les contaré tu grandeza. Se recordará tu bondad y se cantarán canciones que hablen de tu generosidad. El Señor es bueno y compasivo. No se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. El Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que ha creado. Que todo lo que has creado alabe tu poder y gloria, Señor. Que todos tus fieles te alaben. Ellos le contarán a los demás lo grandioso que es tu reino y lo bueno que eres. La gente sabrá de las maravillas que has hecho y sabrán de la gloria del esplendor de tu reino. Tu reino existirá para siempre. Tu dominio permanecerá de generación en generación. El Señor es fiel a sus promesas y todo lo que hace es bueno. El Señor levanta a quienes caen y sostiene a los que están angustiados. Todos buscan en ti el alimento y en el momento apropiado les da su comida. Abres tus manos y a todos los seres vivos les das lo que necesitan. El Señor es justo en todo lo que hace. Sus hechos muestran lo bueno que es. El Señor está cerca de todos los que lo buscan. De los que lo buscan sinceramente. Cumple los deseos de los que lo respetan. Escucha sus peticiones de ayuda y los salva. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruirá a los perversos. Que mi boca alabe al Señor. Que todos alaben su santo nombre, ahora y siempre.